Buenas gente, Mirra está hasta arriba de curro, por eso estoy haciendo yo este pre-roll. Poco a poco este canal se va a ir transformando en uno de Teamfight Tactics, pero recordad que si queréis seguir viendo gameplays completos de League of Legends, podéis visitar siempre que queráis el canal que está apareciendo en la tarjeta de arriba ahora mismo, donde se sube gameplay de LoL diario y sin editar. Buenas chavales, estamos en el PBE, aquí rezando para que no se vaya todo a tomar por culo. Y bueno, ¿por qué lo digo, Mirra? ¿Por qué te pones así de pesado, tonto de mierda, siempre quejándote, me desuscribo, suscribiros a mi canal, me gusta el dinero? Bueno, el caso es que se vas a convertir en un puto meme esa mierda y me encanta. Bueno, PBE, han metido una cosa que está muy guapa y se llama Ángel Guardián y es como, hostia, pero si Ángel Guardián ya estaba en el TFT normal. Ya, pero ahora lo que haces es que cuando te matan la ficha, la ficha revive siendo una estrella más. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se les ha salido la puta pinza Riot Games y vamos a ganar todas las que pueda porque no sé, me aburro y es verdad que no soy nivel 3. Y nada, tengo el espadón, tengo que esperar a la armadura y ya lo tengo todo. Han arreglado el bug de la cámara del PBE y eso hace que esto sea jugable. Muchas gracias, Jesucristo, te quiero mucho y voy a tabular un ratete porque tengo que comprarme una caja para el PC secundario. ¿Habéis dado cuenta de que los minions meten menos de 20 de daño y como meten menos de 20 de daño los minions gordos ponía bloqueado directamente? Qué guapo, eso no estaba antes. Bueno, ahora el plan básicamente va a ser pillar todas las cantidades de armadura que se puedan y de espadas largas digo, espadas, sí, espadas, espadas y ya está. Tanto espadones como armaduras y ya está. Y así todo el rato, una y otra vez, como un enfermo, fin. Además lo bueno que tiene el PBE es que te aseguran un ítem. Dame algo, que no dé asco, porfa. Una espátula de mierda. Y ahora, mira, pero ¿por qué dices espátula de mierda? Pues porque ahora la espátula es una mierda. Es que ahora mismo hay que pillar espadones y lo otro, que está más chetado. Y vale, el resto de cosas me da un poco igual. Lulu quizá para el futuro no lo sé. ¿Hay alguien usando el bug? No. Vale. Tengo que estar, este quizá puede. Tengo que estar atento a la gente que se pone a utilizar un bug que básicamente te duplica los ítems como un enfermo. Y se lo jode todo, básicamente. Es que cuando se ponen a duplicar objetos como un enfermo es como, bueno, te he ganado porque he usado un cheto, jaja, XD. Es como graciosísimo, súper divertido. Muchas gracias por hacerme perder el tiempo, ¿sabes? Así que vale. No sé a qué racha tiraré, pero esto no va a salir muy bien. Seguramente pierda la pelea. Sí, porque esta tía acaba de tirar ultimate. Vale, vamos a tirar racha de derrotas. Sí, esto va así. Si la primera la ganas, tiras más o menos racha de victorias y no pierdes. Y racha de derrotas y ya está. Pero bueno, da igual. Tiraré a perder y jugaré a economía. Lo malo de la puta list de mierda es que cuando... Ojo, ha embufado a list. Ahora mete una araña más. Mete una araña más cada nivel. Esto no estaba antes, creo. Bueno, da igual. El caso es que... que quiero mierdas. Que quiero... quiero ítems. Quiero objetos. Yami, yami. Objetos, ítems. ¡Ojo! Ah, no lo he comentado. Ahora cuando tú te vas a pillar una transformación con la espátula, te da básicamente extra de... pone ahí 20 velocidad de ataque y 15 de extra y tal. Más que nada lo hicieron para equilibrar un poco la situación. Para que no sea la espátula de por sí sola un ítem inútil. Pero bueno. Ahora mismo lo que me interesa es tener la Lissandra al 2 o cualquier ficha al 2. Luego darle al ángel guardián, colocarla de frontlane y literal que se muera la ficha. Es ahora mismo mi único objetivo. ¡Ojo! La Lissandra a punto de meter ultimate. No va a valer de nada. Me voy a morir. Obvio. Porque como para no morirme contra lo que tiene. Y la putada... la putada es que tiene... tiene piratas ya. Y como tiene piratas, pues ahora cada vez que... cada conflicto el hijo de puta se va a llevar un saco de oro. Con un saco... necesito armadura. Y este tonto de aquí tiene armadura. ¡Venga! ¡Dame! ¡Ojo! Pero este tonto de aquí tiene mejor armadura. Así que este. Y es... y ahora sale otra duda. Porque podría no venderlo y ir a elementalistas. Y junto con glaciales. Así que... yo qué sé. El caso es que he pillado... he pillado armadura. Y es ahora mismo sin duda lo que más me interesa. ¿Alguien de aquí se ha enterado del meta? No. Yo creo que soy el único que más o menos ha leído las notas del parche. Porque todo el mundo está tirando más o menos a lo mismo velocidad de ataque con todas sus putas mierdas. Y no se han dado cuenta de que ahora mismo hay un objero chetadísimo. Acabo de darme cuenta de que no tengo audio. XD. Bueno, supongo que Fran habrá puesto musiqueta de fondo o yo qué sé. O algo así. Yo qué sé. Y pese a que quiero vender el Kennen para darle armadura a la otra, lo ideal sería que la ficha sea nivel 2. Digo nivel 3. Sí, no. Nivel 2. Porque... así. Puedo pillar el siguiente level up. Por cierto, otra cosa que me vais a preguntar. Mira, pero con esto hace que exista la ficha nivel 3. ¡Sí! Así que a ver... Digo, la nivel 3. Nivel 4. ¡Sí! Así que a ver si podemos llegar a ver una ficha nivel 4. Aunque lo dudo porque es complicado. Tengo jordles. Realmente vender la mierda esta y tirar jordles tampoco es la peor de las ideas. Me reajusta la economía. Vendo estos dos. Tengo dos de oro adicional. Puedo tirar doble reroll. Tengo garens. Voy guay. Voy muy guay. Venga, pierde. Pierde y que sea rápido, por favor. Olé. Sí, puedo ir a magos. Sin mucho problema, de hecho. Porque tengo ya dos magos. Con esta 3. Tengo el buffo. Vendo estos dos. ¡Sí! Puedo ir a magos. No sería para nada troleo. De hecho. De hecho estaría muy de puta madre. Voy a ir a magos y voy a colocar la lulu de frontlane. Que la maten y que se queda al 3. Y si la lulu se queda a nivel 3, se convierte en una puta bestia. Porque obviamente mete la ultimate a dos tíos, creo. O a tres. A dos. Extra target 2 más el único son 3. Está de puta madre. Ay, qué bien. Se me había olvidado como que los golems dan puto asco. Ojalá les metan un nerfeo. Ah, que no he matado a nadie. Ay, Dios. No voy a matar a nadie. No he matado ningún golem. Se me ha ido el bicho por el otro lado. He perdido el objeto del early. ¡Ah! Voy súper mal. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, quiero que pongáis xd. Vale, esta mierda afuera. Y esta mierda afuera también. Le doy esto. Le doy esto. Tengo un angel guardián. Gana la estrella adicional. Así que esto de cada. Que la maten. Que se muera. Matadme a la lulu, hijos de puta. ¿Qué hacéis haciendo ese focus, cabrones? Matad a mi lulu. A la lulu. A la lulu. El resto me da igual. Matad a la puta lulu. Kill the fucking lulu. Madre mía, el puto Kha'Zix. No va a leer de mucho. Pero un poco por culo ya dará. Va a ganar. La puta lulu al tres. XD. 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 La lulu ganaba. Y lo mejor de estas partidas que se quedan así es que no me afectan a la racha de derrotas. Así que está guay. Vale, ok. ¿Puedo darle velocidad de ataques a lulu? Sí. Sin ningún problema ahora mismo. Con esto genero oro. Sí, voy a seguir a lo mío. Aún puedo... Tengo jordles aquí. Aún puedo seguir jugando a tirar elementalistas en algún momento. Otro reroll. Nada. Ojo, otro sorcerer. Uno, dos... No. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Estos dos fuera. Yo no necesito para nada. Uno, dos, tres y el otro cuatro. Mierda, voy a ganar. Porfa, pierde. ¡No! Ahora va a salir lanza por tres y vamos a ganar. No, qué putada la racha. Es que como vano, ¿sabes? La puta lulu revive un nivel más y destruye a todo el puto mundo. Madre mía, la lulu... A ver, ha metido más en el two-step fey porque está roto de cojones. A ver cuándo le cae un nerfeo. Pero, joder, la lulu da un asco que... Un asco tremendo. Y no es como que... ¡Buah! Te has jodido de economía a cambio de ganar. No, sigo bien económicamente en el juego. Es como... Voy de puta madre. Mira que estoy colocando a la lulu en medio en una posición en la que... En teoría... En teoría tendría que morir prácticamente al momento. ¡Ultimate! Nice. Ojo, esos autoataques muy balanceados de una ficha a nivel 3. En una situación tan temprana. ¿Ultimate de nuevo? Nice. Ya está, gano. La lulu es una hija de puta. Es que no tiene más misterio. Es una hija de puta. Se cura con la ultimate. Es una hija de puta. No le busques más misterio. No le busques... ¡Ay, pero es injusto! No sé qué. Es una hija de puta. Ya está. Ha metido 2.639 daño. La siguiente ficha que ha metido más ha sido el puto Baikon 700, por favor. Vale. Esta... Tengo que pillar esta tía. Porque no hay más espátulas, ¿no? No. También podría haber pillado al Brand y tirar por elementalistas, pero no es lo que me interesa, creo yo. Me interesa esta mierda y así tengo otro mago. Y me falta un mago más. Y ese mago no sé quién será. Espero... A ver, en este rango puede ser... Voy a buscarlo ahora mismo. Veigar, Lulu, Néstor, Veigar o Morgana o... Bueno, es uno de estos. ¡Vamos! Nada, va a revivir como fichar el 3. Le va a meter en un capo a los 3. Y se va a morir. ¡Efe! ¡Efe! Tío, intento poner a Lulu súper enfrente para que la puto maten. Y no pueden, tío. Digo, y no pueden matarla. Hijos de puta, matarla, cabrones. Es lo único que se os pide, no es muy complicado. Vale. El Veigar para adentro. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me falta uno, que es la Ari. 3, 4, 5. Tengo que ser doble level up y meter la Ari dentro. Y con eso ya tengo los 6. Y voy a dejar todos estos así. Este tío como por acá. Este tío que haga lo que le salga de la polla, nadie le importa. Tengo otro pike. Los elementalistas, estoy por decir que les follen, pero estos dos sí que fuera. ¡Adiós, piratas! Vamos a ganar. Vamos a dar puto asco. ¡Olé! Haga de poner las fichas ahí, porfa lindo. Bueno, vienen los magos y hacen lo que hacen los magos. Pues dar por culo y ya está. Porque es que esto aumenta mucho el spell damage. Es el doble, literalmente. Toma. Lo siento. Vale. No tengo... No tengo piratas. Pero tengo el resto de cosas que sí que están guapas. Otro pike. Otro mago. Un pike al 3. Se da muy risas, ¿eh? Eso es eso. ¡Ah, no! No me lo van a matar directamente. ¡No! Por favor, que el cazadín no toque a la Lulu. ¡No! Tienen demonios, hijos de puta. Los demonios me cagan. Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate, espérate. Tira ultimate. ¡Ha llegado a tirar ultimate la Lulu! Ha llegado a tirar ultimate la Lulu. Está, ya. La ganamos. Con la Lulu tirando ultimate. 100%. Ojo que va a tirar ultimate de nuevo. Es que ya está. 650 de vida adicional. Porque él ha salido de la polla el juego. Voy a tirar el cazadín. Voy a pillarle a alguien. Porque me parece... ARI sí que me parece mejor que cazadín. En el caso de tenerla al 2. ¿Ultimate? Full focus a la Lulu. El Pyke estunea a todo el mundo. Se muere la Lulu. Ahora va a revivir. El Pyke golpea. Pierde el maná. La Lulu no ha revivido con toda la vida. Porque le ha salido de la polla el juego. Me da que me muero. F. Espera, el Pyke ha subido al 3. Va, voy a ganar. Se me ha olvidado que el Pyke revive. Es que además de revivir. Lo que tiene lo de los magos. Es que cuando metes el auto. Se regenera el doble de maná. Y eso en Pyke. Pues es como. No sé. La hostia. Así que sumas todo. Y básicamente das un asco tremendo. Vale. Me falta armadura. Y. Oh Dios. Voy muy alto. No. Que putada. Oh. Quiero ir a armadura. Hay una espátula aquí. Tengo que pillar al Chogat. El Chogat me lo van a pillar 100%. Es una ficha demasiado buena. Como para que no la pillan. Tengo otro espadón. Por ahí. Ojo. Salgo en 5. Han hecho esta fase más rápida. Sal. Chogat. 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 Control Ángel Guardián. Vale. Pero ahora a quién le meto el Ángel Guardián. Es la pregunta del millón. El Ángel se lo tendría que meter. Al. Cartus. Que. Ahora que lo pienso. Por cierto. Estoy viendo lo de la página de. De. Cuantos hechiseos hay. Y hay 8 cabrones. Que cojones. Riot. Y hay 6 putos Jordels. Métete a timo. Hijos de puta. Bueno. Esto es lo que quería decir. Esto aquí. Ahora si por ficha por 2. Si que es mejor. Por ficha por 1. Te entiendo que no. Este bicho de aquí. Lo voy a mandar a tomar por culo. Porque no lo necesito para nada. Básicamente. Chogar. Y. Ahora me falta pues. Voy a meter a Miss Fortune. Mejor que el Veigar. Creo yo. Estos dos para adelante. Y. El Twisted Fate. No sé si dejarlo como ficha el 3. Es la duda que tengo ahora mismo. Si me va a acabar me desciendo. O no. No ha podido tirar Ultimate la Lulu. O si da mía. O se ha muerto el Pyke al 3. Al 3. Vale. Da igual. Ultimate. Golpe Ultimate. Golpe Ultimate. No ha tirado Ultimate. Riot. No ha tirado Ultimate. Mi Lulu. ¿Qué cojones? Pua. Esa mierda. Sig me tilteo. La verdad. Voy a meter la MF. Más que nada. Para pillar Rolo. Para pillar Rolo. Para compensar lo que acaba de. Lo que ha pasado. O sea. Literalmente nada. ¿Sabes? No sé. Ay. Necesito Cartus. Quiero puto Cartus. Igualmente. Le tendría que dar esto. A un mago. Del cual me fuera a deshacer. Yo creo que va a ser la Ari. Sin duda. No me gusta nada la ficha. Y funciona como una mierda. Se muere la Ari. Revive como ficha al 3. Se muere la Lulu. Revive como ficha al 3. Se muere el Spike. Revive como ficha al 3. Tío. Y mete en el daño de una ficha al 3. Voy primero. Y va en el puto pozo. Ojo. Que he dicho que Ari es una mierda de ficha. Y no lo retiro. Pero no es una mierda de ficha. Cuando está al 3. Y luego se muere. Revive y vuelve como ficha al 4. Cuidado. Ahí se vuelve la puta hostia de hecho. Porque lo que tiene esta mierda es que es True Damage. Bueno no es True Damage. Pero bueno da igual. Son como 500 y pico de daño. Son 1000 de daño. Y la pelota que se va y vuelve. A lo tonto. Ojo. 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 Ojo de la cara. Hostia. ¿Qué ha pasado con el PC? ¿Se me oye? No sé qué coño ha pasado. Qué susto. O da igual. Supongo. Y luego realmente no. Uy. Que se me ha jodido algo. ¿Qué capas? Se muere. Revive. Se muere. Revive. Dame. Mi puto espadón. Una espátula de mierda tío. Es que. ¿Sois conscientes de que hemos llegado a un punto en el que las espátulas son una mierda de ítems? Si ahora solo se busca espadones. Y. Y la mierda para revivir. Es que es grandioso. Hacedle el puto focus a esas fichas. Coño. No creo que sea muy complicado. Literalmente os acabo. Os estoy dejando tres fichas para que vaya la peña y las mate. ¿Qué cojones es este tío? Ha gastado todo el oro en intentar algo. No lo sé. Pero madre mía. Qué bestia. Sí que tiene que estar desesperado. Bueno. Es el clon. Pero igualmente. Qué coño. Se muere la ficha al tres. Se han muerto las otras dos fichas al tres. Digo al dos. Pero revive al tres. Y la LULU acaba de dar como dos mil de vida. Ale. ¡Ha metido seis mil de daño la ARRI! ¡Ha metido seis mil de daño la ARRI! ¡Que la ARRI es una ficha útil! Voy a comprar un nivel extra tío. No creo que la situación dé para pensar mucho más. Por lo menos de momento. Otra LULU. Quizá me ganan. Es que ese Draven tío. Madre mía. Los putos Dravens. Tío. Que es como me están dando. Porque además en total. Es como que las fichas se quedan medio quietas. Y los Dravens hacen lo que quieren. Tío. Pero qué chiste es este. Gracias. Por favor. Que me mataba el Draven. ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué cojones se pasó con los objetos? Da igual. Ojo a Ariel 3. Ah, aún me da tiempo a metérselo a alguien, ¿a quién? A la Morgana No, pero ¿por qué? ¿What? ¿Pero por qué se ha quedado ese ítem? Si no tenía nada Y la Morgana está quieta literalmente ¿Qué cojones? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tiene 5.250 de vida! Tiene 3.200 de vida la puta ahí Love this game, bro Tal cual, es que no tengo nada más que decir Bro, dame lo que quiero, bro Ojo de puta Esto es la Guinso ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Hola? ¿What? ¿Qué se me ha bugue el ítem? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No creo que gane, eh, igualmente ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? Real WTF ¿Qué es esto, tío? Os juro que no entiendo nada Este es un mal chiste Mira la vida que tiene el Pyke La Lulu tiene 5000 de puta vida ¿Qué cojones está pasando? GG Y todas mis fichas se quedan quietas, tío Es que es lamentable Ay, Dios mío Qué lamentable ¿Qué me estás comentando? Dios mío, tío Pues GG Buen vídeo Felicidades Gracias, Riot He subido a bronze 4 En el TFT da igual Digo, en el PB da igual Ha sido Grandioso Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Ha sido jodidamente grandioso ¿Qué cojones? Solo pone que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Solo pone que tengo 8 fichas Tenía como 14 Bueno, no sé Chao Nos vemos ¡Gracias!